Otro partido más que se escapa y otro partido para el Vida. Sí, la verdad es que no pudimos concretar la situación que tuvimos, ellos nos ganaron bien. Sabíamos que teníamos que ganar, justo Santa Marina perdió, era una buena oportunidad para acercarnos. Pero bueno, no nos sentimos cómodos en el partido, no hace mucho la pena empieza, cambia todo la presión. Pero bueno, hay que entender que no estamos jugando mucho y que hay que salir adelante. ¿Cómo se hace para salir adelante después de una paliza en Córdoba, una derrota que al principio era inesperada, una previa contra Tempel, y quedan 15 puntos? Sí, sí, es duro, es muy duro. Pero bueno, nosotros somos los que salimos de gancha, los que estamos el día a día. Sabemos que todos sabemos lo que nos estamos jugando. Y bueno, hay que sacarlo adelante como sea, hay que ir y ganar de visitante, las trupecheas que quedan. A pesar de que no lo hicimos nunca todavía, hay que entender que estamos jugando todo. En cuanto a la personal, ¿vos cómo estás? Bien, con muchas ganas de jugar. El técnico es el que decide, hay que respetarlo a él. ¿Qué les dijo Brogy después de la derrota? No, 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 lo que nos dijo es que estemos tranquilos y nada más, que te quede. ¿Se puede con Mitre? Sí, 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 porque cuando fuimos a Santiago allá y le hicimos ganar, nos trajimos un empate, pero bueno. Sí, inclusive habían jugado como estaban jugando aquí en Carminati, estaban jugando muy bien. Sí, sí, pero bueno, vamos a ver qué pasa allá de visitantes, tenemos que traernos algo, sí o sí. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchas gracias y hasta la final!